Bueno, me llamaron estos muchachos, mis amigos que están en la Embajada de Colombia, pues vamos para la Embajada de Colombia. Y allá vemos a el viejecillo cabecito, el doctor Copito, el doctor John. ¡Mario! 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 ¡Hola, Luz! ¿Qué es lo que es lo que es? Yo sé cómo es lo que es. Esto es una cámara, estoy grabando en este momento. Estoy grabando aquí, así, 360 grados. Pero queda con la mano ahí. Pero no se ve. Vamos. Haznos un bonito video. Uy, amigos, y miren, nos vamos a una cosa súper interesante aquí en compañía del doctor Copito y el doctor Niño. Una cosa muy interesante. ¡Espera, Biden! ¡Espera, Biden! ¡Un momento! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya llegamos! ¿Qué tenemos cita privada con el señor presidente? Nos pasamos en rojo. ¿Tú eres de Úcara, me dices? ¿De dónde eres, doctor Copito? ¿De Úcara? La ciudad bonita. Pues te lo estás refiriendo a Washington, por supuesto, ¿cierto? Oye. ¡No, a Úcara! No, mentiras. Vean la ardilla. Son ardillas gringas, bien alimentadas, grandes, tronchudas. Miren, allá, miren allá. Dijo Gustavo Cerati. Gracias. ¡Totales! ¡Totales! A ver aquí. ¡Qué lindo! Corto, con el tuyo. Y miren, amigos, qué bonita es la Casa Blanca. En realidad pensé que era un poco más grande, pero pues es bien chiquitita. Pero está muy linda, miren. Qué afortunados somos amigos del canal Time Machine. Poder estar aquí en la ciudad de Washington, conociendo estos sitios tan bonitos. Amigos, miren, fantástico. El obelisco de Washington. Qué lugar tan bello este, el National Mall. Y aquí con el buen amigo Luquitas. Otro de los seguidores de nuestro canal Time Machine. Por supuesto. Y por supuesto, aquí lo más importante que es el obelisco. Esta majestuosa construcción. Pero es un parque muy bonito, sin lugar a dudas, definitivamente. Y bien, amigos, vamos a hacer el ritual de abrazar monumentos porque yo creo en las energías del cosmos y del más allá. Entonces vamos a abrazar este monumento. Vamos a pedirle a favor a nuestros amigos para que graben este majestuoso momento. Hemos abrazado las pirámides. Abrazamos el Taj Mahal. Bueno, la muralla china no la abrace, pero la caminé. Entonces que nuestros amigos nos graben. Grábame aquí que voy a abrazar el obelisco para que me dé muy bien la energía. Mi equipo de producción. Muchas gracias. Ya Time Machine ha crecido y tiene equipo de producción. Gracias a mis seguidores y a mi equipo de producción. Y miren, amigos, aquí nos hemos encontrado al doctor Copito. Se había perdido el pobre viejecillo. Uy, amigos, miren estas estatuas. Qué realistas. El homenaje para los veteranos de la guerra de Corea. Este, sin lugar a dudas, es un monumento supremamente emotivo que nos recuerda el valor y el sacrificio de muchos hombres y mujeres en procura de garantizar las libertades individuales y colectivas de esta poderosa nación del norte. Realmente este monumento toca las fibras más profundas del corazón y tiene un toque de nostalgia. Y tiempo después, en compañía de nuestros queridos amigos, procedimos a dirigirnos a uno de los sitios más emblemáticos. Específicamente es el lugar donde está la estatua de George Washington, quien es el denominado padre fundador de los Estados Unidos. Y, por supuesto, después de una tremenda patoneada por este National Mall, el cual disfrutamos de manera intensa en compañía de unos gratos amigos. Convirtiéndose este viaje en un evento que jamás olvidaremos. Siga con nosotros, queridos amigos, y suscríbase a su canal Time Machine para que pueda ver las aventuras del Dr. Copito y los otros personajes de esta fantástica aventura. Allí nos vemos. No se lo pierdan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!